Que tal a tu cucarú, campaña de cada año Semana Santa, fin de año, a la escuela de visitar Mi taca, taita, o gueru, gente de escuela Acuera, plomba, yo, esteba, o topa, bamba y pa Quince diamantes, oí, o durala y visita Opa, en la provita, dos como abrigo, oí Iguazú, crumimi, entero, huele a la pava Opa, huevero, opa, noñe, contenta y oí Tucucarú, en Bodejo, Paraguay, oí, 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 oí Opa Opa pero es, abuela, la'. Más de este supercuelas, ahí está, acá de todo puestad No vuelvo y más de este y un gente la oí que va Pa' el prensa de este aéreo, a la y por y se me voy Mis buquinos son mis, no vuelvo y pego huevo Abuelo, amor y amigo, no pensáis que te voy Yaño mi querido Iguazú, Curejo Peña Yujúa Tu cucarucha que ojuta, y yo a la mitad Apuró, jatibatá, un míjate no más, hey, va Hoy ya lo jugado, hey, va Jaime, Jaime, un bocua Tadríguez a tu cucarú, de roga, un chagatrano Supercuelas, aleje, llano, hombre, iré, gana, ver Mientras no pa' irme a ver, a la calle la ojota Por fuego, la pata, la jefe, mira, guillé Música Música Ya ho' una ule la nema y nombú, ya le ule y maca la gamba Ya esa piru y tindu jepe más, hey, ya la va, mate más, hey, mbú La levanta, muerte, jojita, vive, ya le upa y teman, no me ponga, hey Jareko wa utu izareñe, oye, buka, pa, hagan deje Música Música Y yo tú le entón de leje la escoba Hay poquito pa' usted entender un puesté La sal que la veo tú y sale ñe Jale ñala, ma, vea ñala A nadie voy y te duerme y te vive Ves y no me jajas pa' pa' y te A nadie tú sale de cuadruire De todo por el agua, ure y coser Estudio de prota, taré, lleno, camanes, cañones Cabe y se la inventé Los mi traje y me acuñé Embe, webe, ay, pone, invito, le perdé, agüé Yajó, huma, ule, lané, ma, yungbú Yale, ule, iba, ca, da, la cambú A nadie le cortó y sale ñe Emo, co, callate, cuéntate Música Música Decorrae la princesa y Comun doce, co, calla, muñe, ca, doce, gana, yungbú Tengo la princesa aquí Y yo que te da princesa y de coja es un pez de encanto Dele, de coce y un rato, se me diventa hoy, hay te ir A ti no te diré porque a mí, se me botaba esta princesa es algo A nadie mojado y otro lado, de esa yucuda princesa Ya vi aro y por aves se romperan las elemas Ya porque es mi problema, ya pucañan de rol Ya cambia pe to a su, ya te lida un momento Ya se ya laika tu uva A nadie ve, ya ye yo puh Ye be be, ya ye yo puh Ya y con ninte te 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 a epe Ya se chante ta puh, 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 puh Y a ña ñe ee De eso fue el amor, ye be De orante entero, be be Ba ye be, ba ye be Ba ye be, co la arque Pues na ña laná y mamu este Ya y a ña laná y por aves Ya y a ña laná y por aves Ya hay juventero bebe Pe a amigo, a puh, 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 puh Pe ña ñe ee Ya existe ya Ña buh, que te coa ña Ya y con te tol pa' y tepe A ni ve, a ipo, arque, pe ña De vidas ya la ha Se está más a besar Pe hoy coa, arque el pop Ya jero, a canguero Pendo buntai, bamba, bebe O se mira, mo ye be A ñañón te to' a sube No lo sa' y cojara, puh, pe pe jo Ba y sa' y ba y te U hu hu, ga ya Go a ven e ba de na Ítali no case A ne coa soñara, ña lusila O ya formosa Premera punta, be Arena y go a nos ay bebe Rilla Jaribe y goia Música 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 Señora, oh, vale, pa' porque sea ahí me más seguro. No pensáis en botar, vivo, si a tu pala, sin una. No pensáis en botar, vivo, si a tu pala, sin una. Oh, oh, que. Así, pero a tu pala, sin rango, el famoso Ney Olmedo. Liberación, guasa. Pensamiento de Andine cambiamos, even. A puta, llevole a promesas por la gente. Porque ese día vive, ese soltero a despedir más. Teresa, se decidimos a botar, vivo, si a tu pala. A donde vive. Música Se me lo llama pico añete, se igual te mi por ahí te. Y antes yo el jugo, para y este, nacen vas y pincón de. De mañana intenté la escuela, la hoyo el jugo añete la. Se le pide el pollo y el tema, a calculante coser. Hoy me van a caer tu el té, se dejé un caguayba. Pues ni tendré que ir, después de que estén vas y pincón de. Si está la mujerín, se vean la cuerpo y que sea. Si el señor coipú se va a humillar y el orejín. Si el señor coipú se va a humillar y el orejín. No se va, ya está me hacemos pensar. Ma' de página de acaso, no hay nem' pa' ser poco caso. Un día sé a calcular. Niña niña jante jajere Ya le inman otro entende Un pez se le cobia lendi E gozame juventud Hace to beta y su u Uy niña niña beba A la escota penderera Se jacaba en lugar tu Se me gobierna picoñete, coche verso a mojera Naemo a ilanderera, toleto llevo a ser Uña mía de cubacue, a gente se pura hate Se me gobierna de repente, y ñaña y temora Oime a la catuete, se dejé o cabaíba Pudiste neve que iba, después de este noche huir Si está la mujerín, se le anda a cuepa y que se va Se enseña un cuerpo, se va a dormir ayer o de ahí Lo que tengo en mi mente A que momento dichoso, nuestra vida amorosa Ya que descubramos, guardé Hasta ahora no encontré, el cariño heladero Al señor siempre lo ruego, de esa guapente tase Mucho tiempo ya pasó, nuestro amor inigualable No se ve, soy incesante, ya me eva, estoy un pez Para siempre ya se fue, pero tengo en mi mente Añorando hasta el presente, mora y junia neva Ya en vano lloraré, los momentos del pasado Pero tengo bien guardado, se acá me hueteí Recordando siempre en ti, suspirando fuerte digo Mi encanto he perdido, ya dejó más de huir Ya pasaba día y hora, latigando la añoranza El destino tan ingrata, hoy no pase de coer Porque tú no volverás, yo ya sé niña hermosa Sufrimiento lastimosa, hasta lejos vive Cuántas noches ya pasé, sin dormir por añoranza Y ya pierdo la añoranza, de lluvia más de honda Dolorido me quedé, lamentando tu partida Recordando de aquel día, sé, ya la amo guardé Hasta aquí mi bien querer, esta copla de recuerdos Frase triste, lastimero, de Yehosea Nandua Algún día escuchará, mi clamor se la ha dorado Recordando los pasados, hoy no pudo enseñar No hay gusto de imbaeve 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 Música Ya estamos con drogas, y antes ya las hay un super Todo humilde y siempre, pero ya estás en ella Así le toma baila, y que a tu goza pues antes Y por ahora es que ya está, mejor me llego por estar Oh, me llego por estar Música A ver, amante verá, lo besaron ese día La tormenta o sea tu fría, tu ventura y tu papá Y el vigor ya está esa, me la he se encantaba Debería y azucar, ay, pues te llegas a más Ay, pues te llegas a más Ojo, que hay, a la vida de, primitio lobe y te cargo este Ojo, que hay, a la vida de, primitio lobe y te cargo este Que se ha, y cua, quien dice a la vida de, primitio lobe y te cargo su Actúa, en mi Zeiten, muchas, me llamo Don La S calidad Y es un deseo ya, y la ño lanza Todo el tiempo habitando de Jehová lo Plaguea 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 Va a recordar Lorenzo Machoki El poeta La Fabril, Caguazugo Y el mío por nada de gobierno Hoy me nera ese gente Y se entiende a Rielo Bahía Y se mojó el pez Además de ese cupo Esa apenas impona Y este la hace de collares No hay neje, se ajesa Ay, ya, sa, ila y pa, ya Ay, molde, ay, güe A, bebe, ta, c, n, d, e, i, pa, ja, pe Naipona y este la hace de collares Colón en reju, negra dedica Mandó a pirá, coche pura, hey Hoy a mi, po, hey, j, ta, ma, sa, raza, da, bu, a, inda, que por a ver Hoy me nera, co, y te, por a, su, up, enrego, tú, a, ju, a, ser Y a mamá, el tiempo, ye, vi, coseré, sal, tú, mo, ca, e Colón en reju, seudas, a, i, te A, co, y te, cosero, mo, mo, la, i, te Na, i, ca, tu, i, bo, i, te Claro, hey, j, te Landeo, te, ju, das, colundu, m, m, m Oh, 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 ¿qué hay? Ah, no es mi hijo Maldonado, ¿qué hay? Oye, Camila Colón de Jehová, ¿ve? Vamos a ver esa ahí, Colón de Jehová Tu pañandres, ya la manteja y cuajan El coser corazón me lo vuelve a cojar Lugar mi porán, de le coja Este comandé, se te cuero Hoy viene después de cuñar y yo Que va a ser motaguetera y más de pa'yer Nunca hice un guise de estar Colón de Jehová Seguida, ¿ve? Acuite, cosero, mamor, ¿ve? No hay que tú y yo, ¿ve? Te, la roja, ¿ve? Te, la de vos, te cuero Colón de Jehová Salud, San Vicente Lugar mi porán Tu pañandres, ya la manteja y cuajan Ay, me despisté Añando a virata Semba, tarobata, cuñato, raita Flores, San Vicente Iba, tupa y meba Peñandre, robera, tapo, besa, mí Anáhupe, cuevo Peito, acelera Ocho, frases, james, setas, po' servir Oh, oh, que hay, hay Guadica, mía El remigio, mando, no, ¿quiénes? Comisa, Vicente, guapé Oña, pancholo, ve Guapene, bailada Se cozañó mi Siempre hay cobeba Peaja, hay cueteba Yña, ñarupí Uy, grada, yeru ti Uy, mazo y teba Peisañe, boquera, tapico, a mí Cuesta, los amigos De esta colonia Coñeramo, a la toña, pua, ve To, ambué To, esta, gracias Porque la riqueza Y, ma, de ma, en la aintén Sa, pué, amando Tere, no pué, tamá Grabado con letra Mandú, a la aintén Hoy, me, a, me, te Pe, te, ya, jajú, cua Graza, y, yu, que, la cuña, por la aintén Y, a, te, más, se, ven O, a, je, o, a, na Agüera, jamás, en la aintén O, a, je, o, a, na O, portentosa, rica, jubial De manso, murmullo Con dulce, arrullo Llemo, ingo, beba, ñu, cagú Aves, trinando, banda, tu Agua, tu atapullo Hermoso río, fresco Y, tacu, guate Se pesúa, le cuadra En la alfombra, de gran tersura Garba, natura Son tu ribera De, botitú Muchos turistas buscan refugio en tu frescura De Ipeo, a Uyajuyo, a Kuwait Tu bosqueo así tiene cadencia de melo fría Cantor Javier, coro, si, ese, monga, pucú Tu paisaje con su fragancia todos los días Dando a mi vida, dicha y placer, cubate Río sin palmas, amor de vida, sin saqueante Rica, fluente de nuestro grande Paraguay Otra vida de gangadero y comerciante Este al oeste, tapero y macu, guate En el estilo residencial de Mayadeveña Linda donceña de Isiduleo Yerocu Corta sagada, cuerpo, era, que anda sin sella Y chuca, beba, de abraza, curu, guate Y algún día, con mi cantar, cua, una cigarra Con mi guitarra, de Isiduleo Y peta, niebo, uuuh Toda la encaricia, tierna, mi piel, a robar, mojarla Bendita agua fresca, dista, curu, guate Cerro Real Ceguata de Agüe, semita y bebe 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 Y extraño más, y por ahí te guio mi Vipa Ape, jape, pe, maya, esa Oga y por la Ape, tizagua Aope, escuela, cerro Real Ceguata de Agüe, semita y bebe Gracias Carlos Ortellado, a él la ya fue pa' y te, a la, gracias, o sea, ma, gracias Carlos, es el soleón que a tu y trampero, es la balita, james, eh. Es la balita y un güey, a ver, y oíme, es el soleón, es el mandú, ah, oíete, broño, trampea, jai, coa, ipe, mante, opa, oíme, otro, cuera, será, misa, na, esa, lela, anganguana, y a otro lado, ma, oho, pa, caca, cu, pedo, y oc, ay, un ba, oíme, va, cué, y, rayote, chú, Un peruquí a tomar León, un mijo pepe a la campeón, cada escuela ya voy a viajar Ocho de escuela, otra ya pana, y pues nunca llegó ahí Hazol de maño, la ñan de cruz, León, los catros más de bojí Ojo, ojo, se mandó, ay, amigo, ñan de amigo, trifón hallada, el famoso Caiguanpa A, uno hallada tú, a, entajo la vaca Ajé, no imita, mantebo y, sabi, no te llamo, ese amigo, y te Castro, a, muñe, a, e, ba, y, te Beba, usted, bejen, en, ete Germán, fate, ya, José, Martínez Chaparro, cué, a, bello, y, me A, piso, rey, siempre la milagro Cerro, real, do, me, en, ba, y, te Cana, su, mire, a, ja, ba, y, a Cerro, real, do, me, a, e, vende Zapo, de ahí, te, be, a, pe, le, pa, palita, ja, pe, se, pa, le, pué Que, pa, de ahí, pa, de ahí, en, be, poti Cerro, a, mi, me, a, geriré Zapo, de ahí, te, de la, se, la, se, na, calentá Y a, la, cae, ve Ca, la, ca, la, ca, la, ca, la, ca, la, ca Oh, 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 oh Chocínate en Panamecia Música 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 Música